Con que tengamos una UAV Olvidad eso a la zona segura Va a revivir O no Muerto Un equipo enemigo está rastreando Tiene su arma Voy Camión Hace a ti Ha bajado Ha tirado a UAV Aquello muerto Tiene mochila Mochila Caza Lo veo, lo veo, lo veo Va por ti ya Tío 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 El gas está en camino, marcando nueva zona segura Tren, cuidado, tengo un ataque aéreo Caja abierta, está la bandera No tiene pinta de que haya nadie Nadie en la consola No me salta nadie en la consola Recupera FPS, por favor Pues que va, 30 FPS Uff, cierra en puerto, tío Siempre cierra para joder Vamos a morir en el puente, cruzando el puente vamos a morir, como siempre Vamos a la moto y nos vamos, rápido, vaya Bueno Rápido no, con la moto estarás mal Exacto Esa es buena idea Esta moto no está bien por casualidad No, 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 no Bueno, ahora mismo Ahora mismo, guay, guay Que se vayan matando a ella, mientras Sí, sí, sí Camión, ahí, adelante Viene Y me pilla No sé si has sido buena idea esa de disparar A mí